Mecánicas de FNAF 2, guía por Sebas. Las tres herramientas esenciales que estarás utilizando para evitar animatrónicos, serán la máscara, la linterna, y la caja musical. Empecemos con la máscara. Toy Freddy, Videret Freddy, Videret Bonnie, y Videret Chica. Ellos cuatro se editan de la misma manera. Entrarán a tu oficina, y las luces empezarán a parpadear. Debes ponerte la máscara lo antes posible, para que se vayan. Una vez que las luces dejen de parpadear, te podrás quitar la máscara. Si no te la pones a tiempo, te atacarán. El tiempo para ponerte la máscara se hará más corto, cada vez que el nivel del animatrónico se haga más alto. También, sus rutas para llegar a la oficina serán diferentes. Toy Freddy y Videret Freddy entrarán por el pasillo del frente. Videret Bonnie llegará por la ventilación izquierda. Y por último, Videret Chica llegará por la ventilación derecha. Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, y Balloon Boy. Ellos cuatro también se evitan con la máscara, pero de diferente manera. Toy Bonnie, y Mangle, llegarán por la ventilación derecha. Toy Chica, y Balloon Boy, llegarán por la ventilación izquierda. Una vez que los veas en las ventilaciones desde la oficina, debes ponerte la máscara. Toy Chica, Mangle y Balloon Boy, no entrarán a la oficina al ponerte la máscara. Se irán después de tener la máscara por aproximadamente tres segundos. Para saber cuándo se hayan ido, puedes guiarte con un sonido de ventilación. Por otro lado, con Toy Bonnie es diferente. Una vez que te pongas la máscara, entrará a tu oficina y hará que las luces parpadeen, como los Videret. Cuando las luces ya no parpadeen, te podrás quitar la máscara. Otras dos cosas que hay que destacar. Mangle siempre hace ruido cuando la estás mirando. Entonces, cuando esté en la oficina, podrás guiarte por su ruido para ponerte y quitarte la máscara. Si no la evitas a tiempo, se colgará arriba de ti y pronto te matará. Balloon Boy no te mata. Si no lo evitas, entrará a tu oficina y te quitará las baterías de tu linterna. Sin estas, ya no podrás ver lo que pasa en el pasillo del frente, ni en las ventilaciones. En el siguiente video, explicaré a los tres animatrónicos que faltan. ¡Gracias! ¡Gracias!